Me dice a la cara, aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente Señoras y señores, con ustedes el creador del programa más indiscreto de la televisión argentina Lucho Adilés, el violero Vamos a ganar, esta barra, mi rompera, no te deja, no te deja de alentar Vamos a ganar, esta barra, mi rompera, no te deja, no te deja de alentar Pero no fue por dos goles, te diste cuenta, ¿no? Porque el árbitro danés se equivocó al dar el penal a los ingleses a los diez minutos Si no, le metíamos otro más y terminaba 4-1, vos lo decías No fue la mano de Dios, fue la mano del ángel O Rojo se llamaba ángel, sabías, ¿no? Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al programa 2003 Hoy, miércoles primero de julio, en que no hay fútbol ¿Cómo lo vamos a extrañar? Hasta el viernes nada, bueno Hoy cumpleaños María de Los Ángeles Medrano Irma Córdoba, querida Roberto Maidana Y Atilio Estampó Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a todos ellos, que también Che, de la fiesta que tuvimos, que todavía tenemos Hoy tenemos el show de las colas Es la fiesta inolvidable, el show de las colas Además, tenemos el actor que se rajó de terapia para estar con nosotros Y cuando estás en terapia, oíste que te tironean de un lado y te tironean del otro Zafás, fenómeno Él zafó y estuvo con nosotros Bueno, quiero de la fiesta agradecer a Mercedes von Ruz, a Domingo Pitrelli, el fotógrafo sensacional, a Eduardo de Clappers Y además, personalmente, le quiero agradecer también a Olguita Subarri, a Leticia Daneri, al doctor Leguizamón Ninguno tenía por qué haberse molestado Pero lo de Mercedes von Ruz fue La buró a la pal nuestra La buró a la pal nuestra Hace dos años Hace dos años salvó la vida por milagros Y se cayó en un edificio, 800 pisos, más o menos El edificio más alto del mundo que tiene, 100 ahora, más o menos No, 100 pisos tienen las Twin Towers de New York Pero parece que en Kuala Lumpur están las dos torres gemelas estas que son más altas Bueno, este se cayó en 120 pisos Sí, está vivo Y además, nos presenta a su hijo ¡Exclusivo! Sí Ah, y Violeta y... ¿Riva? Sí Qué suerte Qué suerte Qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte que tengo una madre ¿De quién es el tema? De la alofán No es que sos un pedacón ¡Oh! 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 ¿Cuál es el río? ¿Eh? ¿Ví a hablar? ¡El palito! ¡El palito! ¿Quién lo ha cantado o de quién es? ¿El cantado? ¿El es? ¿El palito? El palito Ella inmortalizó ¿Cuánto es tema de palito? Sí Le hizo ganar, de hecho, doctora Patada Hoy habla de palito Un biscocho, ¿eh? ¡Upa! Que hay algo, lo único que te voy a asegurar No vota a Ortega Sí ¡Otra pesada, Dios! A ver, soplálo para abajo, ¿eh? No, es que no sabe Ah, bueno, bueno Tiene los pulmones más grandes que los míos No, con eso Parezco a las Oles ¿Qué tal? ¿Qué día? ¿Qué tarde la de ayer? Qué emoción Usted se me emocionó con los penales Nos quedamos todos acá en el canal A ver los goles No, no, no Si le gustó A la altura hay algo que no me emociona Romperle el culo a alguien No, es que no puedo hablar nada serio Despacito, despacito, despacito Se le hicimos de a poquito Estaba más caliente que... Tengo piojos otra vez, María María, tengo piojos otra vez Pepe, ponte el alcohol No, no, no Joder, que cuando están borrachos Se ponen más insólitos Más follón todavía ¿Qué dices? Bueno, dime cosas, vamos Bueno, no, yo lo que tengo para decirle Que de esta fiesta Que ahora vamos a ver un montón de cosas lindas No, lo que vas a ver ahora Es el show de las colas ¿Qué? ¿Las colas de hombres? Pongo que serán de hombres las colitas Que a las mujeres me gustan las colitas de los hombres, ¿no? Oye, Marisa Honestamente voy a hablar con Sandler Vos vendrías muy bien en utilidad Lomo a la pimienta Lomo al champiñón No sé, lomo con papas fritas Qué rico Todos los lomos que había Había para elegir Había pasado la medianoche Estaba actuando el grupo Manhattan en el escenario Los mejores lomos de la Argentina Y la carne argentina es la mejor Salieron a bailar Y Dios mío Aquí los tenemos, dale ¡Adiós! Hay gitana canastera cuando mueve las caderas Se me pone la cabeza al revés Y el baimén de tu cintura Me parece la tortura más bonita que me puedes hacer Hay morera brasilera, muchachita de Ipanema Cuando bailas en el carnaval Suave meneíto me produce tal cutito que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Oh yeah ¡Chau chau! Hay negrita del Caribe que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar Hay chiquilla americana desde Chile hasta La Habana cuando dejas tu silueta volar Me camisas como un gato y mis ojos como platos no te pueden dejar de mirar Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Mueve tu cucu Oh yeah Honestamente, y ahí vemos Señor Tango, donde fue que se captaron todas estas imágenes Estoy muy, muy desorientado No, porque hay unos cuantos que no reconocí ¿Cómo que no, Anucho? Sí, reconocí casi todos, pero hay algunos que no reconocí Sí, lo cual me tiene muy desorientado Realmente El rojo que había ahí era un panderezo de Pagator No, 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 el rojo era el de Alejandra Prado Claro, ese Y la delantera impresionante la de Mónica Ayo Que sabés que no hay onda entre las dos, ¿no? ¿Por qué? No, no, no hay onda Qué raro En el teatro no se dan ni bolas Claro, ella no la sabía Ni hola ni chau Sí, yo no sé Qué raro Espero que la sangre no llegue al río Ya, pues, ¿qué son esas cosas? Pero ni bola, ¿eh? Ni hola ni chau ¿Eh? Están las dos muy buenas Es increíble Yo no, no, no En fin, no voy a tratar de ser mediador Aunque sería muy interesante Pero no, no, no No, no, no pretendo Como dice Gloria Estefan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenida a todos mis programas ¿Qué le podés decir a Lucho? Que lo quiero mucho Que fue el primero que me hizo La primera nota en mi carrerita Chiquitita que tengo Pero bueno Que lo recuerdo con cariño Que lo quiero cada vez más ¿Qué le decías? Le deseo lo mejor Y que se cumplan Cuatro mil, seis mil, ocho mil Todo, todo Bueno, recién llegaste Acá en la casa Me tenés que dar una manito ¿Una manito? Y a ver dónde Claro, pará ¿Dónde me siento? ¿Dónde? No, le vamos Le damos una manito Arrelate, tenés una mano Seguí derecho Cada vez más pastelazo ¿Qué va, bien? ¡Ay, qué bárbara! Mostrate toda, por favor Siendo ¡Wow! Tienes para hacer paleo Siempre con las plumas puestas ¿Quién te eligió la ropeta? ¡Yo! ¡Es hermoso! Bueno, me ayudó Me ayudó mi novio Que me acompañó A buscar el vestido ¿Y seguimos con el novio en Buenos Aires? Seguimos con el novio Y acá lo traje Y me vino a acompañar Así que bueno, bárbaro Como no lo tengo casi nunca Lo aprovecho cuando lo tenga Hay que aprovecharlo Y hacer esa gimnasia Que es tan buena para vivir No, por supuesto Si no, es el cutis ¡Qué lindas todas! ¡Qué cuarto! ¡Qué buena que es la mora! ¡Qué buena que es la mora, además! ¡Cuánta persona! ¿Se ven? No, no, no Y está con su novio Que se vino de España Ya definitivamente Está sin club Así que seguro El primero Escúchame El primero en irse Ay, perdón El primero en irse Fue Don Pepe Parada Pepe Parada Y bueno, el ojo Tendría algún otro compromiso No, no, no Como dice la canción del cubano ¿Qué? Fue un año Pero Pepe es raro que vaya a una fiesta Así que Y la última ¿Quién fue? Noemí Alan Sí, en irse Se bailó Todo el tiempo Se bailó Y el último de llegar ¿Sabes qué fue? Además le venía bien Para despejarse el bocho Sí, no, no, no Está más flaca, divina El Pato Galván Pobrecito fue El programa vino Dijo Quiero cumplir Con mucho TV El último de llegar Pareció, sí Apenas lo veo Le digo Cisne Galván Se quedó felicísimo Coño, ¿por qué? Soy el patito feo No, al revés Che, Marcela Tiner Con los chicos Viaja a New York Mejor dicho Para, aclaremos Los chicos viajan a New York Toda la semana Ella, el jueves Graba el programa El viernes En ATC Y se raja Por el fin de semana Largo nada más Ah, qué lindo Qué lindo Qué buena idea ¿Cómo la idea? ¿Cómo la idea? Podríamos ir a hacer algo Se pierde el partido de Argentina Bueno ¿Cómo? Reciente importador ¿Cómo cambia la gente? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que puede ver Desde New York? ¿No? ¿No lo pasa? No creo En Estados Unidos Lo eliminaron En Estados Unidos Dime ¿Es fútbol americano esto? No ¿Es básquetbol? No ¿Es béisbol? No Pero Les va a costar todavía Son 20 millones 250 Bueno Che Sandra Villarruel Alejandra Rock Antes del Tírico Estado Ayer tomó agüita mineral Nada más Dijo que lo dijera Sí, sí, sí Me dijo aclarar Que hoy Después de todo Lo que me tomé Creo que Todas las cascadas De champán Me las tomé yo Aclarar Que estuve tomando agüita Ya me porté bien Era para celebrar Los 2000 programas de lunes Ah, muy bien Me parece muy bien Y Amalia González Yuchito ¿Eh? Qué lomo A ver Nos hemos vuelto rubias otra vez Me gusta mucho ese estilo Sí, te gusta Un cambio Y sé de cambio ¿Cómo estás, Andrita? Bien, por suerte bien Bien Recién terminamos la temporada Con María Aurelia Bisutti Que fue el fin de semana pasado Y acá saludando a Lucho Como siempre Cuando él hace sus festejos Yo festejo con él Porque realmente se lo merece Se merece porque Es un pionero de verdad A ver Bueno, vamos a ver tu look Por favor Este, podés sacarte No, está bárbaro Vamos a mirar el vestidex ¿Quién lo eligió, Sandra? Yo ¿Vos? ¿Solita? Solita Bueno, me gusta mucho, eh Me gusta cómo estás vestida Bueno, ¿con quién viniste? Con mi amor Con el de siempre Amor Amor Alejandra, a ver cómo estamos ¿Te gusta el modelito o chocolate? Ah, chocolate Ay, qué bueno Lo compré No es canje Lo compré especialmente Para la fiesta de ustedes De Lucho ¿Qué tal? Poniendo los dinerillos Que ahorran Sí, del Teatro Tabariz Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien ¿Tu vida? Bárbaro Sentimentalmente bien Ajá Porque estoy con una mujer Porque estoy con una mujer hoy Estas elecciones No, no Ahora elijo a las mujeres Por favor No, no me pasé No, no me pasé para el otro Bando Me gustan los hombres Pero ahí vine con una mujer Mi hermana, Eugenia Madre, no Todavía no Vamos a esperar un poquitito Pero tenés que dar esa primicia Alejandra en algún momento Sí, me encantaría quedar embarazada Pero bueno No quedo Tratás de ejercitarlo esta noche Después que te vas de acá No, bueno Está bien Un beso a todos ¿Quién eligió este modelazo? Él ¿Vos sos el culpable? Él te lo regaló ¡Grande! A él le encanta que usa estos zapatos De plata ¿Te pone como muy celoso? No No Se siente orgulloso Sí, sí ¿Qué motivo? Ay, qué bonita Bueno, ¿cómo está todo el tema de sexumanía? Sexy, sexy manía O no nos puede traer problemas Por favor No lo tengo registrado Uy Pararon la música Este Me va bárbaro Me fue muy bien Lo terminé al piloto Lo entregué hoy Así que espero que la fiesta de Luchito Me traiga suerte Mucha suerte Como el pleno de la chiqui Bueno, ¿y ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien Muy bien Hace unos cuantos días que no peleaste No se peleen, por favor Y la ropa tuya la eligió Esta es como la canción Esa que dice Se quieren Se vuelven a pelear ¿Cómo es esa canción? Se la eligió solo Es más Se la fue a comprar solo Estoy Ahora esta noche Me tiene que dar explicaciones Muy bien Que te dé explicaciones No se puede ir a comprar solo Ni la corbata You gotta be crazy, baby Just gotta be Out of your mind As long as I pan the bills I pan the bills